Dentro de la arqueología costarricense, las esferas de piedra han sido uno de los elementos más enigmáticos y que más ha llamado la atención de estudiosos. De acuerdo con la página del Museo Nacional, museocostarrica.go.cr, muchas son las leyendas e historias en torno a ellas. Lo cierto del caso es que son bellísimos elementos elaborados por los indígenas de la zona del Pacífico Sur de Costa Rica. La manufactura de las esferas se dio entre 400 y 1500 años después de Cristo, desarrollándose en la producción entre 800 y 1500 después de Cristo, cuando alcanzaron su mayor auge las sociedades casicales. Estas esculturas se destacan por la perfección de su forma y el acabado de la superficie, existiendo esferas que van desde los pocos centímetros hasta 2.5 metros de diámetro, pesando hasta 15 toneladas. Los materiales utilizados para su manufactura fueron el grabo, la grano dioriota y algunas en piedra caliza. Se considera que las esferas fueron utilizadas como símbolos de rango y marcadores territoriales. Sin embargo, alineamientos de esferas encontrados en sitios de la zona sugieren que estos objetos pudieron tener además un significado astronómico y ritual. Estas magníficas esferas de piedra figuran como el principal atractivo por toda la historia que encierra en el Cantón de Osa y se ha convertido en un elemento importantísimo en la identidad de este cantón. Por ello es que se busca la reafirmación de la candidatura de este sitio para que sea declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO.